Estoy en la página de Flatpak, flatpak.org, porque necesito instalar una aplicación. Están estos logos o estas imágenes de todas las posibles instalaciones de Flatpak. Hay 2, 4, 6x6, 36 logos. Quisiera ver cuáles de estos los reconozco. Entonces, el primero es muy sencillo. Este es Ubuntu Linux. Ahí está Ubuntu. El número 2, Fedora Linux. Fedora Linux. El número 3, Manjaro Linux. Hasta ahí vamos bien. El número 4 creo que es Endless Linux. Creo que es Endless OS. Correcto. El número 5 está el logo de Google Chrome. Entonces, debe ser Chrome OS. Chrome OS. Este es el sombrero rojo de Red Hat. Es decir, esta Red Hat o esta Fedora son parientes cercanos. Fedora es otro tipo de sombrero. Fedora Linux, Red Hat. Creo que voy bien. Este de aquí, sencillo, Linux Mint. Este no tiene perde. Ya está escrito el nombre OpenSUSE o SUSA. Este de aquí es Arch Linux. Linux Debian. Y este de aquí, no lo reconozco. El que sigue, 2, 4, 6, 8, 10. El número 11. No tengo ni idea de cuál sea. Y yo vivo en Linux todo el tiempo. No. Ni siquiera me llega a la mente este. No sé. Venga, quiero ver cuál es ese. Ah, ese es Rocky Linux. Rocky Linux. Rocky Linux. Excelente. Perfecto. Y este de aquí también tiene que ver con Rocky Linux. Pero ya me pierdo de estos. Este es CentOS Linux. Sí, correcto. Cuando CentOS decidió que no iba a seguir más el proyecto. O cambió la política. Empezó a salir Rocky Linux. Ok. De los 12, he fallado en 2. Ahora. Seguiría este de aquí. Esto debe ser Euro Linux, tal vez. Euro Linux. Lo... Creo que lo vi en alguna ocasión. El que sigue creo que es Alma Linux. Este de aquí, pero ya estoy dudando. Si es Alma Linux. Este obviamente, Gentu Linux. El que sigue, Gentu Linux. El siguiente, no estoy seguro cuál sea. Ese no sé. Ah, Kubuntu. Yo nunca utilizo las versiones de Ubuntu. Ni sabía que Kubuntu tenía su propio logo. Ok. Creo que estoy pero mal en esto. Este de aquí lo he visto, pero ya no me llega a la cabeza cuál sigue. ¿Cuál es? Creo que voy a perder seguidores por este video. Como siempre. Este es... Este... Este... Lo conozco, pero no me llega a la cabeza este logo que sigue este barquito. Este barco, no sé qué sea. A ver cuál es. Ah, Solus Linux. Solus. El que sigue, sí lo reconozco. Lo he estado usando Alpine Linux. Alpine Linux. Ok. De aquí fallé demasiado. Este de aquí es Mageia. Este de aquí es Mageia. Mageia. Pop OS. Este que sigue. Y esta como una E. Si no era Endless Linux, porque ya lo dije arriba, no sé cuál sea este. Elementary. Elementary. Ah, este es Elementary. Qué malo soy. Bueno, este es el logo de la Raspberry. Este no tiene pierde. Raspberry. Este otro de aquí, ese pingüino, tampoco lo he visto. Quiero ver quién es. Ah, ese es Clear Linux. Qué malo. Ok. Ok. Boy Linux. Este fuera de concurso. Ya tiene el nombre en el logo. Boy Linux. Ok. Las cosas se van complicando. Nos quedan 12. Este Nix OS. Este sí lo he trabajado. Nix OS. Quisiera volver a usarlo. Este dice que es Pure OS. Si no es por el nombre, no sabría. Este que sigue aquí, sí. Este sí debe ser de algún país del Medio Oriente. Dice Turkman Linus. Turkman. Ah, no. Es de Turquía. Turkman. Debe ser Turquía. Este otro que sigue, no tengo ni idea. Venga, a ver qué es. Ataraxia Linux. Ataraxia Linux. Este sí debe ser Sorin OS. Ah, no. Este. Este de aquí que sigue no es Sorin. Este. Yo lo estuve trabajando, pero no recuerdo. Ah, sí. Sí es Sorin. Ok. El siguiente. Lo reconozco, pero no sé cuál sea. Dice Deepin. Este es Deepin Linux. No. He fallado. Ah, bueno. Este de aquí sí es Pardus Linux. Pardus. Pardus. MX Linux. Este otro gato. No sé. Gati Linux. Pici Linux. Primera vez que escucho Pici Linux. Ok. El siguiente no tiene, no tiene pierde. Dice Endeavor OS. Y este que sigue, yo lo he visto, pero no me llega a la mente. Este de aquí. De nuevo estoy haciendo esto a las 8 de la mañana. Recién levantado, hoy sábado. Este. Ah, este que sigue. Ya, ya, ya. Este es el logo de KDN On. Ahora sí me llegó la. Este es el de KDN On. Sí, KDN On. Y aquí dice GUX Linux. Ok. Bueno, aquí hay entonces 10 y 36 logos. Creo que fallé por ahí en un 30% tal vez. O más, creo. No estoy seguro. Bueno, últimamente estoy con Linux from Scratch, pero tengo que volver a trabajar y creo que voy a seguir con Voy Linux. Tengo que volver a instalar una distribución para mi computador personal. Estaba pensando en Voy Linux. Y no sé si después empiece a trabajar con las versiones tipo NixOS o las versiones... No lo sé. Yo trabajé ya en tu Linux, pero mis computadores son muy lentos para seguir compilando. De hecho, ya son demasiado lentos para hacer la instalación mínima de Linux from Scratch. En fin, un video diferente.